¿Cómo están cracks? Pues no, no le quitaron el castigo a Cristiano Ronaldo, el de la segunda amarilla y menos el de leve empujón al árbitro, así que mantienen los cinco partidos de castigo. La vuelta de la Supercopa de España fue el primero y le quedan cuatro contra Deportivo, Valencia, Levante y Real Sociedad en la Liga. Tan molesto está Cristiano por este castigo que escribió en Instagram. Me parece exagerado y ridículo, esto se puede llamar persecución, gracias a mis compañeros por el apoyo y los aficionados. También se dijo que el comité técnico de árbitros iba a denunciar a Zidane por esta declaración. Cinco partidos, con nosotros, ahí pasa algo. Pero finalmente decidieron que no harán nada contra Sisu. Por cierto, el árbitro de la polémica tampoco será sancionado. De hecho, va a pitar el Betis Celta de la jornada 2. ¿Qué les parece? ¿Cuántos clubes de la Premier League jamás han bajado a la segunda división? ¿Seis, nueve u ocho? La respuesta en la parte final del video. El Madrid llegaba al Bernabéu para rematar lo hecho en el Camp Nou. Salió a la cancha con Lucas Vázquez, Benzema y Asensio en la delantera. Y este respondió al minuto cuatro potente zurdazo que dejó parado a Ter Stegen. Y al 39, Benzema con esta media vuelta puso el 2 por 0. El Barça lo intentó con Messi y Suárez, pero no fue suficiente. Messi, por cierto, explotó contra Sergio Ramos por este Basileo, como le quieran llamar. El Real Madrid gana un nuevo título y se prepara para iniciar la defensa de su campeonato en la Liga. Cracks, ¿cómo ven a los dos equipos de cara a su debut liguero? Te leemos en los comentarios. Se ha movido el mercado en las últimas horas y esto es lo más importante. Ronald Koeman, entrenador del Everton, confirmó que llegaron a un acuerdo con el Swansea para el traspaso del medio a punta islandés Sigurdsson. El Paris Saint-Germain cedió a G.C. Rodríguez al Stoke City de la Premier. Llega un año con opción a compra. Acuérdense que G.C. solo tiene 24 años. Otro que deja el Paris Saint-Germain después de seis años es Matuidi, que es nuevo jugador de la Juve. Y de Italia a España pasa Carlos Baca. Ya es oficial, llega al Villarreal con opción a compra al final del año sin obligación. Y mientras unos llegan, otros se van. Kevin Prince-Boateng deja las palmas. Tenía contrato, pero deja el equipo simplemente porque no podía ver a su familia, que vive en otro país. Aún no se sabe en dónde va a jugar. Y Giovanni Simeone, el hijo del Cholo, deja el Génova para irse a la Fiorentina. Y vámonos con los rumores, con el humo. Se dice que el Atlético de Madrid prepara 45 millones de euros por Diego Costa. Podría jugar cedido en otro equipo hasta enero. Luciano Vieto estaría a punto de salir del Atleti a la Sampdoria por unos 20 millones. ¿A dónde va Dembélé? Es lo que se preguntan en Alemania después de ver estas fotos donde se ve al jugador del Dortmund supuestamente empacando. Sobre su futuro todavía no hay nada concreto. En Inglaterra aseguran que es tanto el deseo de Filipe Coutinho por salir del Liverpool e irse al Barcelona, que incluso ya le dijo a Klopp que no volverá a vestir la camiseta del Liverpool. Tampoco hay nada concreto sobre este posible traspaso. A esperar. El entrenador del Mónaco dice que Mbappé no está castigado, que lo están dejando en la banca para protegerlo porque es demasiada la presión mediática sobre él a sus 18 años. O sea, el plan sigue siendo que se quede. Y según estas fotos, Neymar habría contratado como guardaespaldas a Nordin Taleb, luchador francés de la UFC. Y los dejamos con Francesco Totti que desde el retiro nos muestra que no ha perdido el toque. Chequen. ¡Más! ¡Más! ¿Esos clubes de la Premier League jamás han bajado a la segunda división? La respuesta es seis y son el Manchester United, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Tottenham y el Everton. Para conocer más, suscríbete a Cracks. Eso es todo por hoy Cracks, muchas gracias por acompañarnos en este video, por dejarnos tu like, por compartirlo y si no lo has hecho, únete, suscríbete a esta gran comunidad de verdaderos fanáticos del mejor fútbol. Nosotros nos vemos en el próximo video.